¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? El chico me atapa hoy, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Séctilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos rápido, 100! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Ahora en Puya Tiendas, en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara, también encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puya Cocinas, le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puya Cocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puya Cocinas tenemos todo el menaje para su cocina y en vajillas, cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vileroy & Boss. Visítenos en Puya Cocinas, en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara. Le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida. ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, estamos! ¡Vamos a hablar! ¡Es cicatazo para conducir al a�íación no es una partida! ¡Suscríbete a la paraivitación! ¡HHHH!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos señores! ¡Salud! ¡Fíjate! ¡Lope, Lope! ¡Fíjate! Lope, Lope Que número tiene Lope? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Vamos empezando! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Gracias! 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 ¡Regáñate! 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 ...инуbern WOW display ... Hoputs! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 Porque ahora lo voy a poner a la mano, porque ya no lo sé. Por lo menos por disfrutar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Mitro, cambio! ¡Mitro, cambio! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! 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 El siglo XXI de Mara es el siglo XXI. Son los partidos políticos que están luchando por el siglo XXI de la alcaldía. Hay la rosa, la rosa, la rosa, la rosa y el rojo caben. El lazo más bonita y la pecha. El siglo XXI de Mara es la rosa, la rosa, la rosa, la rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. Los jugadores han dicho que el número bastante lo hacieron. ¡Aquí puede! ¡Aquí rápido! ¡Rápido! ¡Aquí, rápido! ¡Mucha, venga! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡No te metas, goza! ¡No te metas, goza! ¡Y estamos viendo esta porretera! es que tiene una deuda, es un gran despeito, te mete paro, eh, bueno, eh. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, arriba! ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! ¡Vale, salve! ¡Vale, salve, salve! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Rusita roja, quel tio! ¡Tageta roja! ¡Que sea que esta gente! ¡Que sea jodida! ¡Que esta gente codo menos! ¡Rodilla! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Esto es el corrijo! ¡En este campi del cojo! ¡Que pido por favor de tu la fraga! ¡Pasa tu pinga va! ¡Quero digas! La otra mano, la otra mano. La otra mano, la otra mano, la otra mano. La otra mano, la otra mano, la otra mano. 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 La otra mano. La otra mano, 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 la otra mano.